vale, vamos con tiempo, vamos a ver si grabamos otro vídeo muy buenos días rameadores, que tal estáis? espero que bien rápidamente Cristian, méteme la intro y vale, una vez que ya ha pasado la intro, ¿de qué vamos a hablar? pues de tips para vencer la timidez porque aquí donde me ves yo soy súper súper hiper mega tímida y ¿cómo venzo la timidez? pues la verdad poco, estos son varios tips entonces, bueno, vamos a lo que venimos tip número uno es la teoría de la piscina, ¿qué quiere decir esto? vale, en verano, o en invierno, en invierno no, porque suele estar puesta el calentador pero, el climatizador, ¿no? pero en verano, cuando vas a la piscina no sé si os pasa que la primera vez que os tiráis a la piscina, el agua está fría la segunda también, así, 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 pero cuantas más veces os tiráis como que ya el cuerpo se ha acostumbrado y está más caliente el agua, ¿no? pues es algo parecido, ¿no? a la hora de entablar conversación con desconocidos pues como que la primera vez te da miedo pero que es una cosa eso que hay que practicar o sea, la primera vez vas a tener miedo y seguramente metas la pata, pero bueno, no pasa nada tú coges y tiras y sigues ahí practicando, ¿no? entonces, pues, el truco es de coger, la primera vez vas a tener miedo pero tienes, hay que romper el hielo o truco tipo así de, este es más para ligar coges, a mí por lo menos me haría gracia o sea, cogen, me tiran un cubo de hielo al suelo y dicen, ya hemos roto el hielo, ¿no? pues, pues lo mismo, ¿no? pues coger y... y ir y ya está, tampoco y no sé yo, por ejemplo, en el tema karting para hacer las entrevistas yo tengo la excusa esa de oye, que tengo un canal de Youtube hago entrevistas, lo que sea pues cojo, no sé es algo así que... que hago o si no, también lo hago con los pilotos de... no sé, yo es que con los pilotos de... no de Fórmula 1 a ver, yo sí que los he visto pero no en Fórmula 1 pilotos retirados de Fórmula 1 pero bueno, que yo voy y les digo me firmas un autógrafo nos hacemos una foto y ya está, no sé tampoco es que es algo que me dé vergüenza Tip número 2 ¿Cómo vencer el miedo al rechazo? ¿vale? pues, sobre todo en el tema de la... de la intervención, ¿no? de... o sea, de... intentar pensar o sea, que no quieres algo de una persona porque... imaginaos vosotros cuando vais a hacer un regalo a alguien a que no os sentís nerviosos pero en cambio si tuvieseis que vender algo al público a que sí os sentís nerviosos, ¿no? pues, lo mismo tú cuando vais a hablar con alguien no pienses que quieres algo de esa persona sino que le vas a dar un buen momento pensadlo así de esa... de esa forma ¿no? y también intentar tener una vida interesante para que la conversación sea interesante o sea, si... si te pasas el día encerrado jugando a videojuegos pues o le hablas del videojuego en sí o si no, a ver de qué le hablas pero intentar eso tener una vida interesante no sé experiencias viajar lo que te dejen pero si no a ver antes de la pandemia seguro que viajabas así que siempre puedes hablar de lo que hacías en el... en el pasado te dejo por aquí el video de cuando fui a Bulgaria ¿no? y si no pues yo que sé de... eh... tener sueños motivaciones yo siempre puedo hablar de karting de running de piano de música no sé intentar hablar de ese tipo de cosas de tus sueños o... de mi gran sueño que es el de lunes por la mañana no sé de... pero tener algo de lo que hablar también vale tip número 3 hablar con desconocidos de forma fácil y eso es siempre el ejemplo de los abuelos en el parque o en la cola que siempre yo creo siempre les es fácil entablar en conversaciones porque empiezan a hablar del tiempo o de la cola de... ay no sé qué cuánta cola hay o... el pescado a cuánto está no sé un poco son conversaciones banales ¿no? pero un poco intentar ver el entorno ¿no? y hablar de eso yo que sé es que yo a ver es que ahora ejemplos que poner no sé qué ejemplo poner pero es ser eso natural y espontáneo o sea no importa un poco lo que digas al principio luego la conversación al final va va fluida y no sé es que empezar incluso a empezar a hablar del tiempo pues ha quedado buena noche vale tip número 4 ya lo he mencionado en otros tips no me acuerdo en qué vídeo pero lo mencionaba en otro así que pondré la lista de consejos y ahí en algún vídeo de esos está el tips de ser el conector de presentar a alguien lo de en mis cumpleaños que antiguamente pues venía gente de una punta de Madrid gente de otra punta de Madrid y yo pues les presentaba o en el karting pues a lo mejor yo intento también de hecho si sois compañeros del karting y no estáis en el grupo de Whatsapp no me dejéis aquí vuestro Whatsapp pero comentadmelo en las carreras y os facilito que de hecho yo no sé la administradora el administrado en un grupo es Vallecillo y en otro o sea en un grupo es Vallecillo y en el grupo de los jóvenes pues bueno pues yo le yo soy la que luego le dice oye no sé qué a veces creo que Mario Cibera también ha traído gente creo y Carlos Cañas también trajo a Josi pero da igual eso que es un poco de intentar ir conectando la gente que se vaya conociendo un tip así además vas perdiendo un poco la timidez y luego el tip más importante para mí es estar bien en soledad que eso es algo que a mí me pasaba en el instituto yo no podía estar sola necesitaba tener un grupo de amigos pero eso también yo creo que es tema de cuando eres joven cuando eres un adolescente pues piensas eso no quiero ser el marginado de la clase pero intentar estar bien en soledad de hecho el chico misterioso que hablé por ahí en algún vídeo él sí que normalmente estaba solo y no le daba y no le importaba mucho y de hecho yo creo que por eso a mí me gustaba ¿sabes? o sea que intentar eso no ya sé que en el instituto cuesta bastante pero intentar saber estar solo y cuando estás solo contigo mismo pues al final como que te da puedes estar bien acompañado porque luego al final más vale estar solo que más acompañado o sea el tip importante para mí el más poderoso sería ese aprender a estar bien solo que eso yo creo que es algo que al final aprendí en la universidad se me olvidó decirlo yo por ejemplo era la delegada y entonces al final iba conociendo a gente de una clase gente de otra también yo lo que hacía mi tip era que iba a clase a todos los grupos y al final como que conocía gente de un grupo gente de otro no sé era como más más sociable y era claro luego yo me veo en plan en como era en el instituto o como era en la universidad un poco de pero yo creo que es un poco de madurar y bueno y ya está si queréis más vídeos de este tipo más tips para perder la timidez y socializar me lo dejáis en comentarios si os ha gustado el vídeo dadle like suscribíos no me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final no me lo dejáis en mi canal